¡No es una guerra, es un genocidio! Nos hemos juntado aquí para protestar por esta barbaridad que es el asesinato indiscriminado y el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. El que tengan derecho a una tierra que ya les arrebataron hace 75 años. No se puede contemplar impasible el genocidio en directo que estamos viendo todos los días, televisado, con la complicidad de todo Occidente. Al Estado español, que es el que más cerca tenemos, que rompa relaciones con el Estado genocida de Israel y que cumpla el embargo de armas. Los gobiernos están pretendiendo reconocer un Estado de Israel y a la vez están vendiendo armas para asesinar al pueblo palestino y no podemos permitirlo. Tenemos que sumar todas las luchas para acabar con esto. ¡Europa asesina! ¡Europa patrocina! Creo que es un acto en el que tiene que estar presente toda la humanidad porque nos están destruyendo la humanidad. Están clasificando a los genocidios, entre genocidios buenos y genocidios malos cuando todos los genocidios son malos. Están clasificando las invasiones, entre invasiones buenas y invasiones malas cuando todas las invasiones son malas. Hay más de 100.000 víctimas, entre muertos, heridos y desaparecidos entre los escombros con las bombas de Estados Unidos y de los países occidentales. Estamos viendo la muerte de niños y mujeres que debemos sentir que son nuestros niños y nuestras mujeres porque ahí no cabe la diferencia ni frontera ni de etnia, ni de raza, ni de nacionalidad. Estamos aquí porque nosotros somos irlandeses y por nuestra historia de ocupación y todo, claro que apoyamos al pueblo palestino. Hoy creo que aquí en el Palacio Real va a haber un evento y venimos a protestar y eso es lo que deberíamos de hacer, estar protestando en cada evento para que se los vaya notando, aunque haga muchísimo calor, pero hay que hacerlo por Palestina. Esto tenemos que pararlo, como sea. Yo pediría que todos, todos a la calle, una insurrección ciudadana, porque no se puede permitir. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Free, free, Palestín! ¡Free, free, Palestín! Europa en estos momentos está perdiendo el norte. La situación que está padeciendo el pueblo palestino clama al cielo, vamos, que es obligatorio estar aquí en todos los sitios que se pueda. El sionismo es el terrorismo. Que no se maten y que vivan y que tenga cada uno su tierra. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.